Hola mis amistades, muy buenos y bendecidos días. Pues miren, les quiero platicar lo que me pasó anoche. Pues fui a la tienda a comprar algunas cosas que necesitamos. Este, como de costumbre, pues agarré mi carrito y empecé a poner dentro de él las cosas que quería comprar. Bueno, pues miren, ¿cuál es mi sorpresa? De que cuando pago me cobran 45 dólares. A mí se me hizo muy poquito dinero para todo lo que traigo. Este, quiero decirles que me tuvieron ahí mucho tiempo, ahí esperando, porque los refrescos tenían un sign, o sea, un anuncio que decía que estaban en especial, que estaban a 2.50. Y cuando llego a la caja, le digo a la cajera, disculpa, ¿en cuánto está cada 6 de refresco de soda? Dice 3.33. Le digo 3.33. Le digo, es que allí dice que están a 2.50 cada uno. Y le habló a otra persona y a otra, y ahí se hizo un lío. Y ya al último, cuando yo ya estaba desesperada, que nomás andaban de ahí de vueltas y quién sabe cuánto hacían, yo le decía que yo estaba deprisa y que ya me habían tenido ahí detenida mucho tiempo. Este, que yo ya me quería venir para mi casa, yo ya quería pagar. Bueno, entonces ya llegó otra señora y empezaron a sacar todo de las bolsas y empezaron otra vez a cobrar todo, todo, todo así como desde el principio. Ya después me dice la cajera, 45 dólares. Se me hizo muy poco. Miren, nada más, estos arroces valen casi un dólar. Aquí están. Son 15 arroces. Estos yogures valen también más de un pasadito de un dólar, pero estaban a 98 centavos. Como quien dice un dólar. Miren, así que aquí son 15 de a dólar. Y aquí son 12 de a un dólar, son 27 dólares. Voy a poner 25. Después le agrego los otros dos. 15 y 10, 25. Y 2, 50. Y 2, 50 de cada 6. 15, 20, 25, 30. Y este, y este, y este otro, otro 5. 15, 20, 25, 30, 35. Más estos otros dos, 40. 40, más esos otros, esos cocas, 42, 50. 42, 50. Más los dos que había quitado son 44, 50. Ahí solamente faltan 50 centavos para los 45 dólares que me cobraron. O sea, que me dieron regalado el café, la crema para el café, esta otra crema para el café. Me dieron regalado los yogures, la mantequilla, esta leche de almendras y estas otras dos leches, las bananas, o sea, los plátanos y el cilantro. Cada galón de leche estaba en 2, 50. Aquí son 5 dólares. Esta estaba como en 3, casi 4 dólares. Entonces son 5 dólares, más 4 son 9. 9 dólares. Y supongamos que fueran 5 dólares en estas dos cremas. 5 y 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Eso estaban en, supongamos que estuvieran en 2, 50, pero estaban más. 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, como 2, 50 de los, me dieron como 25 dólares, amistades. Se les, como dicen, se les durmió el gallo. Me dieron los garrafones de leche, me dieron esa leche, las dos cremas, los yogures, la mantequilla y eso. Y quiero decirles que a mí lo que más me gusta es la honestidad. Nunca le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Pero ¿saben qué pasó? Ya estaba muy desesperada. No les quiero mentir, pero yo creo que sí fueron como casi 15 minutos los que me tuvieron ahí esperando. Que chequeando quién sabe qué, quién sabe qué. Y al último una señora bien enojada dijo, vuélvele a cobrar todo. Y vi que empezaron a sacar todo otra vez y empezaron a cobrarme. Y yo nada más ahí viendo. Y yo estaba bien de carrera y bien desesperada porque fui a comprar una comida para que Jonathan cenara. Y entonces ese lugar lo cierran a las 9 y media. Y yo estaba desesperada. Dije, oh my God, no le voy a alcanzar a comprar a Jonathan su cena. No se la voy a alcanzar a comprar. Porque, este, no se la voy a alcanzar a comprar porque está, este, ya se está haciendo tarde. Y si yo les digo que es muy poquito dinero el que me, otra vez, que es muy poquito dinero el que me están cobrando, otra vez van a empezar. Ay no Dios, no, ya estaba desesperada. Dije, bueno, pues ya me están ellas cobrando, yo no estoy robando nada, yo ya me voy. No sé si hice bien o hice mal, pero yo me vine porque yo ya estaba desesperada. Ya tenía ahí mucho rato parada y nada más se hacían bolas y una señora hablaba con otra discutiendo que por qué no quitan los Sains cuando ya cambian los precios en la computadora. Y bueno, todo porque yo les dije que los refrescos, los Sains, decía dos cincuenta y me los estaban cobrando a treinta y tres, a treinta y tres, perdón. A tres treinta y tres, dos cincuenta para tres dólares son cincuenta centavos, más los treinta y tres centavos, o sea, cincuenta, ochenta y tres centavos es mucha diferencia. Entonces, este, yo tuve que reclamar y te tienen que dar el precio que tienen los anuncios por si no lo sabían ustedes. Quiero que sepan que cuando ustedes pagan, pregunten, chequen su recibo, porque muchas veces ponen anuncios anunciando baratijas, como dicen, especiales, descuentos, pues. Esa prueba la aprendí ayer en un video que vi de una youtuber que en su país para decir está barato. Muchas personas dicen, está económico, otras dicen, estas baratijas, o sea, que están baratas estas cosas, ¿verdad? Nosotros decimos estos especiales, oh, mira, están especial, están en clearance, están en especial, están en descuento, están barato, están rebajado. Hay tantas formas de decir, ¿verdad? Pero baratijas se me hizo como la palabra media rarita, pero bueno. Eso fue lo que quise compartir con ustedes, amistades, no fue mi culpa. Que Dios los bendiga, los quiero en el amor de Cristo, cuando vayan a la tienda, chequen a cómo le están, a cómo le cobraron lo que usted compró. Porque uno no tiene la costumbre de chequear los recibos y en veces nos dan las cosas más caras de lo que están poniendo el anuncio de promoción, de descuento. Hasta luego, bye. Ya, voy a llevar todo a mi hogar. Bueno, ya estoy aquí, pero estoy en el garage, me refiero que ya tengo que llevar todo a la cocina. Bye.